¡Feliz Navidad y placer año nuevo! Y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó Y no más Y en el reloj de atalho como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casados Amantes, andantes y alguno que otro cura desvistar Y en el reloj de atalho como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Y es que para las uvas hay algunos nuevos A los que ya no están echaremos de menos Y a ver si espabilamos los que estamos vivos Un, dos, tres y cuatro empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así es que sientes tres Y decimos adiós y pedimos a Dios Que en el año que viene a ver si en vez de un millón Tú y yo pueden ser dos En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán Te alejó el champán y las uvas y el alquitrán